El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha reunido hoy mismo con responsables de la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify y este encuentro se produce después de que el pasado jueves la Unión Nacional de Autoturismo analizase con la fiscal jefe de Sevilla la insostenible situación de violencia que sufren los conductores de esta actividad en Sevilla, una de las ciudades españolas más conflictivas en este sentido. De hecho, se denuncia la existencia de grupos violentos entre los taxistas de Sevilla. No han trascendido datos de la reunión, pero todo indica que se pretende desbloquear esta situación y que se habrán acordado medidas para evitar episodios como los ocurridos durante la madrugada del martes de feria, cuando resultaron incendiados hasta nueve vehículos de la empresa Cabify. Gracias por ver el video.